jajaja mis queridísimas este de aqui este de aqui que es el que trae la cara de fuchila y veanlo como esta sentado el dia de hoy se graduo pueden seguir viandole la cara de fuchila pero aqui esta la prueba esta ni se ve que no se ve dice asi que no se ve asi sobre su cara a ver proveemos aqui eh arribitas arribitas ahi esta se graduo y se graduo con todavia no se ve bien deja deja mi diploma se graduo con honores como eran los honores los honores como eran los honores magna sum laud no 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 magna sum laud no 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 yyyy dite tos vrši dite tos vrši dite tos vrši učilišt Uhhh U государé y guapé Y esto hagas mi No puedo hacer algo muy rico con la mamita Dej mi mamá de te supo Dej mi mamá de te supo Cerré Los queremos avisar Que vamos feliz Happy, happy face, happy face, happy face, happy face, happy face. Y la vamos a hacer así, el zoom. Y les tenemos video también. Yesenia Gallardo, Daniel Herrera, Shereen Ibrahim, Ivan Alexander Vestekov, Kiranvir Korb, Min Lee Kemba, Melissa Bell. Thank you Lord for the Cypress Ridge High School. God bless you all, God bless America, and may God bless the 2011 Cypress Ridge High School graduates. Now, if you go to look on the last page of the program and find the school song, please follow along with the award winning choir of the Cypress Ridge High School. Thank you. ¡Gracias! 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 ¡Ven por acá! ¡No te ves! ¡No se ve la corbata! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No se ve! Hola. 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 Bueno, les mandamos besos. Muchos. Otra vez. Listo. Manda beso. Otra vez. Otra vez. Di, mamá, te quiero. Mamá, te quiero. Di, mamá, te quiero. Mamá, te quiero. Di, mamá, te quiero. Mamá, te quiero. Eres la única. Ah, no, única. La única. Ah, única. En con close up, close up, close up, close up, close up, close up, close up. No sabes manejar esta cosa, ya. No. Listo. Bye. Besitos.